El juicio está terminado. Gracias. Hace seis años mi vida, la de mis niños y de aquellos más cercanos cambió para siempre. Acusaciones criminales falsas y muy serias fueron lanzadas contra mí por los medios de comunicación, aunque nunca implicaron cargos contra mí, pero todo eso ya había viajado por el mundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida, me siento abrumado. Se mencionó también en el veredicto las tres frases difamatorias de Amberger contra Johnny Depp que el jurado ha considerado para esta sentencia. Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan. Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, como las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos. Como recordamos, todo empezó por un artículo que escribió la actriz en The Washington Post, en el que Amber se presentaba como víctima de abuso doméstico, acusando indirectamente a su esposo de ese entonces Johnny Depp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!